El peruano Wilfredo Rodríguez, asesino confeso de tres personas, afirmó este jueves que con su última víctima, una campesina de 26 años, quería imitar a Freddy Krueger, el popular personaje ficticio de la saga cinematográfica de terror, Pesadilla en la calle según relató el fiscal a partir de la necropsia, la mujer todavía estaba con vida cuando el imputado la comenzó a mutilar, a pesar de haber sido arrastrada a varios cientos de metros con la soga en el cuello. Una vez en su rústica vivienda, el confeso asesino, de 24 años, extrajo las vísceras del cuerpo aparentemente con el ánimo de cocinarlas, pero esto no le resultó y se las terminó lanzando a su perro, de acuerdo a la versión recabada por el fiscal. El asesinato ocurrió en la noche del 15 de marzo, cuando Dina Quispe había salido a amarrar su ganado vacuno en esta remota zona de altiplano peruano. No sé por qué lo hice. Solo mi mente se nubló y quise matar nada más. Lo hice por deseo, relató Rodríguez en palabras citadas por el fiscal. El asesino confesó se escondió en amaleza hasta que su víctima terminó de amarrar sus vacas y entonces la sorprendió ya de noche para ponerle una soga en el cuello que ya llevaba preparada. El mestret. El presunto asesino, apodado por los medios locales como, el descuartizador de Cunurana, aseguró en su declaración al fiscal que quiso desollar el rostro de su víctima para experimentar si podía hacerse una máscara que le permitiera no ser reconocido por la gente y también para parecerse a Freddy Krueger. Así lo detalló el fiscal adjunto José Zambrano durante la audiencia judicial en la que se le impusieron a Rodríguez nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por los presuntos delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado.